Como todo el mundo sabrá, el Congreso de la Nación, el 28 de febrero de este año, sancionó la ley, la 27.705, que es el plan de pago de deuda previsional. Es lo que la gente comúnmente conoce como moratoria. Hay una nueva moratoria. ¿Qué permite esa nueva moratoria? Que a la gente que le faltan los 30 años como mínimo que pide de aportes jubilatorios al sistema, pueda adherirse a este plan y pagar en cuota los años que le falten. Está pensada para dos grupos de personas bien diferenciados. La persona que ya tiene la edad jubilatoria cumplida, mujer 60 años o más, hombre 65 años o más, como bien dijiste vos. Y también está pensado para las personas que le falten hasta 10 años para llegar a la edad jubilatoria. Mujeres más de 50 y menos de 60, hombres más de 55 años y menos de 65 años. En un caso como en el otro, le faltan los 30 años, puede ser uno, pueden ser 15, pueden ser 28 o los 30 años de aporte. Entonces, para esa gente es que se habilitó esta nueva moratoria que la estábamos esperando porque el año pasado dejó de tener vigencia la última y no había nada. Las personas que ya tienen la edad jubilatoria cumplida, ahí ya sí la ley está reglamentada por el Poder Ejecutivo, por el ANSES, por el AFIP y se conocen todos los requisitos que se piden. Las personas tienen que saber que el Estado le va a hacer una evaluación patrimonial y socioeconómica para saber que ese beneficio, la adhesión a la moratoria, es para las personas que tienen una cierta vulnerabilidad económica. ¿Cuáles son los parámetros que la gente tiene que tener en cuenta para adherirse? Los ingresos mensuales, promedio, ingreso bruto, no tienen que superar los 405 mil pesos. ¿Qué pasa con los bienes personales declarados? El valor de los bienes personales declarados no puede superar los 11 millones 700 mil pesos. Está bien, pero si tenés una casa y un auto, estás ahí. Sí, estás ahí. Sí, pero en bienes personales se evalúa por evaluación fiscal y las evaluaciones fiscales siempre son más bajas, sobre todo en los inmuebles. Un inmueble que a lo mejor puede estar saliendo 20 millones, está evaluado por rentas en 4. Y no los autos, los autos es por el valor de mercado real. El tema del caso de los autos, si tienen algún automóvil a su nombre, no puede superar el valor de ese vehículo los 4 millones 900 mil pesos. Cuando nosotros vamos a la ANSES a presentar el trámite jubilatorio, el ANSES pide la información a la AFIP en ese mismo momento, hacen el cruce de datos y ahí tenemos la autorización o no, se pasó o no se pasó ese socio económico. Vamos a decir la verdad, no es que la gente no pueda hacerlo solo, sino que por ahí se le complica mucho. Conseguir el turno ya en el ANSES, bueno, nosotros con el estudio lo hacemos a la padrugada, lo hacemos los fines de semana, hay que lograr conseguir primero el turno para hacer la presentación. Después hay que buscar todos los formularios, esos formularios van cambiando. Entonces a veces la gente va con todos los formularios que le dieron hace 3 meses atrás, cuando se llega, faltó este o faltó aquel, o le falta esto de la AFIP, vaya, corrija este pago, la deuda no le da cero, entonces ya implica que perdió ese turno y a lo mejor para conseguir un nuevo turno o para regularizar esa situación, tienen que recurrir sí o sí a un profesional. No pasa y no puede adherirse a la moratoria quien cobre un beneficio previsional, pensión, esa persona que es pensionada que cubre más de la mínima. Si cubre la mínima, puede acceder a también hacer el trámite de su jubilación. Si lo pasa fantástico, puede adherirse a la moratoria, puede pagar la deuda en hasta 120 cuotas, es decir, de una a 120. La gente elige. Lo elige la gente. También es importante tener en cuenta esto, el valor de las cuotas. Las cuotas de la moratoria, estamos acostumbrados a moratorias que eran muy económicas, el valor era muy bajo, estas no son tan económicas. Por ejemplo, damos el caso de la jubilación que presentamos ayer. La señora tenía que regularizar en moratoria 28 años y la cuota de la moratoria la va a pagar. La moratoria la va a pagar en 120 cuotas y cada cuota es de 16.000 pesos. Esa es la otra pregunta. No es un dinero que tiene que salir de su gasto. Claro. O sea, de la jubilación mínima se descuenta. El que se jubila también tiene que tener en cuenta que el beneficio no es solo la jubilación, sino la obra social del PAMI. Del PAMI, claro. Que es muchísimo. Y hoy realmente la cobertura de medicamentos o de estudios es muy importante y que a lo mejor, está bien, no sé, y tienen que aportar esos 16.000 pesos porque no han aportado durante los 30 años de aporte. Entonces, es como bastante equitativa, digamos. Hoy la mínima está en 58.000 pesos, le descuentan 16, termina cobrando 42, más el PAMI. Y el bono que le paga. Durante 10 años, que son 120 cuotas. Algo importante para tener en cuenta. La cuota de la moratoria nunca va a ser superior al 30% del haber mínimo que cobra la persona. Entonces, la cuota de la moratoria no es fija, es ajustable. En la misma proporción que aumenta el haber jubilatorio. Nosotros sabemos que la jubilación aumenta todos los años. En marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. De acuerdo a la ley de movilidad que tenemos. Entonces, si ahora en junio, por explicar algo, un ejemplo, aumenta un 8%, la cuota de la moratoria me aumenta exactamente un 8%. En este momento que hay bonos, que por ejemplo, de 15.000 pesos, estaría siendo aproximadamente el valor del bono y la persona cobra la jubilación completa. De 10 clientes que nosotros recibimos en el estudio, si hay uno que tiene los 30 años de aporte, es mucho. La mayoría está en esta situación, por no haber trabajado, porque las mujeres se habrían quedado en sus casas haciendo las tareas de hogar, o por el trabajo negro, la informalidad que existe en nuestro país. La mayoría de la gente no cumple. O porque hayan estado trabajando y no le hicieron los aportes, pensando que se los habían hecho. Algo importante que nos dijimos respecto de la moratoria. ¿Qué pasa si yo no entro en la moratoria? Si yo no paso el socio económico. Este plan tiene la posibilidad, que las otras no lo tenían, de pagar de contado. Lo importante es que se acerquen al estudio, como dijo la doctora, tengan la edad ya, que hay información concreta, no tengan la edad. Es importante también consultar para ir armando todo, ir anticipándose. Y estamos atendiendo en nuestro estudio, Esteban Larco 1270, por la mañana, de 9 a 13. Por la tarde, podemos concretar un horario para reunirse, no hay ningún problema. Y yo siempre le digo a la gente lo mismo, el no ya lo tiene. Vamos por el sí.